La verdad que tener la oportunidad de portar los colores a la bandera es muy lindo y como le decía recién a otro chico, la verdad que la felicidad que le aporta a los familiares del círculo íntimo parece que solo por eso ya valió la pena, más que por mí, no importa, solo porque veo a mis abuelos tan contentos y tal, me aporta más felicidad a mí y se suma el sentimiento que mis compañeros dos o tres, que son los que veo todos los días y que llevamos la carrera juntos, están también ahí dentro de los candidatos y salieron a bandera dos exactas, así que aún mejor. Recordanos Pablo, ¿qué carrera estudiás y cómo ha sido este paso por la universidad? Bueno, yo estudio de licenciatura en ciencia de la computación, ahora estoy en quinto año y la verdad que mi experiencia fue excelente, tuve dos años en pandemia y dos años en presencialidad, pude ver las dos modalidades y la verdad que no tengo preferencia obviamente por la presencialidad ya que cuando vine y pude estar con los profesores fue, bueno, mi experiencia fue muy buena cuando tuve estar presencialmente, la verdad que esa experiencia buena principalmente es gracias a los profesores que fueron todos muy buenos y aparte de buenos profesores, pude interactuar con algunos y te das cuenta que también son excelentes personas y obviamente gracias a la suerte que tuve de tener mis compañeros que son, obviando la amistad que forjamos, son muy buenos alumnos también. Un orgullo gigante, pero sobre todo un proceso personal, pero ante todo colectivo y me enorgullece muchísimo que sea de la Uni Pública, sobre todo en estos contextos, digamos, así que bueno, eso. ¿Y cómo ha sido el recorrido en la carrera, la cursada y el vínculo con los docentes, con los compañeros? Bueno, la verdad que el vínculo con los docentes y los compañeros es muy hermoso y sostenedor, creo que es una de las claves por las cuales muchos pudimos seguir en la carrera, sobre todo en etapas de pandemia, aunque obviamente lamentamos que siempre uno se entera que por motivos de cuidado, de trabajo, hay compañeros que, bueno, tienen que dejar sus estudios, pero siempre es lindo saber que lo colectivo al menos intenta sostener y es lo que uno le sostiene para seguir este trayecto, digamos, colectivamente. ¿Qué te motivó elegir la carrera de trabajo social? ¿Cómo fue la decisión? Bueno, yo la verdad que no conocía la carrera, no sabía que estaba acá en Río Cuarto y vine como estudiante secundario en el 2018, en la toma, y ahí me crucé con unos compañeros y me contaron que habían estado estudiando esto, después vine a la Jupa y desde ahí tuve un vínculo súper lindo con todo el estudiantado que hasta el día de hoy se sostiene, así que bueno, ahí fue la elección. Es un orgullo muy grande, no solo para mí, sino también representación de todos mis compañeros de estudio, de mi familia y bueno, todos los docentes y no docentes que me han acompañado hasta el momento, digamos. Y justamente, ¿cómo ha sido tu paso por la carrera, esta trayectoria aquí en la universidad? No, la verdad que, o sea, fueron cinco años muy lindos, muy buenos, donde bueno, además de aprender, pude compartir un montón de cosas extraáulicas y he aprendido un montón de muchos docentes y más que nada de mis compañeros, siempre remarco, si no hubiera sido por mis compañeros, sería imposible estar acá. ¿Y por qué elegiste esta carrera en tu comienzo? No, yo creo que fue más por la pasión de estar al aire libre, trabajo al aire libre y la pasión por el campo, los animales y demás. En un comienzo uno arranca siempre por lo que le gusta, por así decirlo, y se va interiorizando y cada vez le va gustando más. Y bueno, ese fue el comienzo.